¡Hola campeones! Vamos a hablar de los tabacos, ¿no? Hay un chorro de tipos de tabacos diferentes Sin embargo, esta es mi recomendación personal Así como con los vinos, ¿no? Que yo te dije más o menos con cuáles empezar Del más suavecito al más fuerte Pues algo más o menos igual quiero hacer aquí Nada más que con los tabacos Obviamente no soy un super catador de tabaco No tengo mucho fumando pipa Tendré como dos años, ¿no? Que inicié con este rollo Sin embargo, pues yo ya me hice un criterio personal Con estas experiencias mías Quizá te pueda ayudar a ti En tu primera vez con las pipas, ¿no? Y bueno campeón, si tú ya fumas cigarro Para que tu transición de cigarro a pipa No sea tan chocante Pues te recomiendo que inicies con un tabaco Con un estilo de tabaco Que es muy parecido y tiene un sabor muy similar Al cigarro, ¿no? Es un tabaco, miren, aunque sabe muy igual No huele igual y eso es lo que me interesó mucho, ¿no? Y eso es lo que me gustó mucho Porque yo creo que lo que más me molesta de cigarro común A mí en lo personal Es ese olorcito que tiene, ¿no? O sea, a lo mejor tú como fumador activo No lo detectas Pero el fumador pasivo sí Y es un olor que a mí me cae gordo De hecho me marea, ¿no? No me gusta Y este tabaco que te voy a presentar Sabe muy similar A un buen A un cigarro común Pero A la hora de la combustión Vaya El humo Tiene un olor muy diferente Y muchísimo más agradable Que el de un cigarro común y corriente El primer tabaco que yo te recomendaría Para que empezara Sería este Ahora que Este es un tabaco nativoamericano O americano O sea Este es nativoamericano Porque aquí lo hacen A nativos de aquí de Estados Unidos En Iowa Si mal no recuerdo No recuerdo bien Donde lo hacían Pero está hecho por nativos americanos Pero está hecho Al estilo americano ¿Cuál es el estilo americano? Al estilo Kentucky Es un Tabaco Que es secado Al fuego O sea No nomás lo dejan al aire Así que se dice Que no, no, no Este como que lo tuesta O no sé qué onda No sé cómo es el proceso De Del secado A fuego Su apariencia es esta ¿No chavos? Si lo ve Si lo ve Bueno Como te digo Esto es un tabaco Secado Al fuego Y te digo Es la pura planta O sea Aquí no le metes Ningún químico Aquí no le estás poniendo Otras cosas Como al cigarro Sino que Es la La pura planta Secada al fuego Y pues empaquetada ¿No? Y ya Te llega a tu casa O a la tienda O a donde sea No sé Y pues te digo Es muchísimo más natural Miren Ahí lo voy a ver ¿Dónde está? Aquí se ve Bueno Ahora Otro tabaco Chavos Que te recomiendo También Si ya le quieres Cambiar al cigarro O al sabor Normal del cigarro Yo te recomendaría Un Un tabaco Especiado Por así decirlo O mezclado Con otras hierbas O con otras Especias Para variarle Al sabor Del cigarro Común y corriente Y ya Quieres Así como que Alejarte De ese saborcito Pues obviamente Pues no te voy a recomendar El americano En ese caso Yo te recomiendo Una mezcla De tabacos Con especias O con otras hierbitas Que también te parezca De fumar Y que va a hacer Que tu experiencia Sea muchísimo más Diferente A fumar Un tabaco Normal Por ejemplo Yo tengo este De aquí Este lo venden En Santa Fe Bueno Lo venden Y lo hacen Aquí mismo En Santa Fe Esta mezcla Es un Santa Fe Frosty O congelado Por así decirlo Esto de aquí Tiene tabaco Normal Americano Pero aparte Está mezclado Con hierbabuena Y con hojas de menta Es un tabaco Mentolado Por así decirlo Pero pues Te va a dejar Ese saborcito También de la hierbabuena Está bien suave De hecho Como se pueden dar cuenta Es casi de mis favoritos Y ya casi no tengo Esta tranza Tengo que ir a comprar más Y bueno Este es un tabaco Muy fresco Y aparte Le ponen otras cosas Que así ya No te sabría decir Pero es como una cerita No sé Que está muy fresca Que sabe mucho a menta Una esencia Vaya Y pues obviamente Si ya te cansaste Del sabor Del tabaco Americano Normal Pues aviéntate Este Que tiene hierbabuena Menta Y esa Esa grasita Que no tengo ni idea Y que sea Pues está muy suave Si es cigarros Si es nicotino Y todo el rollo Pero tiene un sabor Bien bien diferente Bien distinto Al sabor del tabaco Americano Normal Y bueno chavos A lo mejor El principio Y el gasto Va a ser un poquito mayor En el tabaco En una buena pipa Y todo ese rollo Que en el cigarro Pero créeme A la larga Te vas a estar ahorrando Bastante dinero ¿No? Porque A mi no sirve Estos tabacos Que yo tengo aquí Yo tengo que como Yo creo que casi Un año y medio ¿No? Con ellos Y no me los he acabado ¿No? O sea Tengo un chorro de tiempo Primero me compré Un americano normal Que ya se me acabó Y después me compré Este O sea que estamos hablando Que con este tabaco Ya tengo más o menos Nueve meses Yo creo Con este tabaco Y te digo O sea Ya no he vuelto Ya he vuelto A comprar otros Pero no porque Se me haya acabado este Sino porque quiero Experimentar otros sabores Yo te recomiendo Que vayas primero A tu tienda especializada Y que preguntes Por los precios De las bolsas de tabaco O de los paquetes O de las latas Porque hay muchas presentaciones ¿No? Y ya vas más o menos Vas viendo ahí los precios Estos que yo te acabo de enseñar El americano normal El americano normal Me costó 10 dólares por la bolsa Pero es una bolsota grande ¿No? Y este Frosty Me costó Como 15 dólares Por Casi como por 100 gramos Más o menos No recuerdo bien O sea Ya tú sabes Si se te hace mucho dinero O no Ya es dependiendo De cada queso Este que te voy a enseñar Y es un poquito más caro Este si me costó como Como 15 dólares Por Como por 40 gramos Creo Y es este que te estoy Que te quiero presentar aquí Si lo ve Si lo ve Si lo ve Este Es un poquito diferente Al tabaco americano De hecho si lo puedes ver Es un poquito como que Más verde No es tan café Como el americano Y bueno Este es un tabaco turco Si lo ve Si lo ve Si lo ve Si lo ve ¿Y cuál es la diferencia Entre este tabaco Y el tabaco americano? Bueno Para empezar Estos tabacos orientales Tienen un secado diferente ¿No? El americano Como te decía Se seca en el fuego Y este no Este simplemente Se deja Es un secado al aire O con aire caliente O se deja Simplemente al intemperie Para que se deshidrate ¿No? Ahora Es un tabaco Muchísimo más seco No tiene absolutamente Nada de grasa Como el frosty O como un poquito más El americano Así que el sabor Es un poquito más suave Si es tabaco puro Si es el simple tabaco El sabor es un poquito más suave Sin embargo Si tú piensas El tabaco turco Mezclado Ahí van a venir Otras especies Como el cardamomo O no sé Especies De medio piratonas Y el momento En que tú lo fumas Te vas a ver Como almendra Como a nuez tostada Algo así Pero pues Te digo Es un tabaco Que no es para todos Yo no te recomendaría Empezar con un turco No te recomendaría Empezar con el americano O con el mentolado Porque es un poquito Es poquito más caro Y es poquito más fuerte Pero si te quieres Aventar directamente Al tabaco turco Pues adelante Nada más Eso sí te digo Las especias En el tabaco turco Juegan un rol Bien importante Es vital Que un tabaco turco Tenga especias Porque un tabaco normal Sin agregarle nada Pues es un tabaco Muy suave Que casi ni te vas a ver a nada ¿Ok? Por eso le agregan Todo lo demás Por el secado Que te estoy explicando Ahorita Y bueno chavos Ya para finalizar Yo creo que quizá El tabaco más fuerte Con el que yo me he encontrado Y quizá el más fuerte Que exista No estoy seguro La verdad Es este tabaco De aquí Ay dale Si lo ve Si lo ve Bueno este tabaco Se llama perique O aquí le dicen perique Ah un perique Te lo voy a mostrar Si lo ve Esta madre Parece chapupote ¿No? O sea chécate esta tranza Ay no manches Apenas lo abrí Y ya se inundó Aquí todo el olor Ay que ricura Bueno Chécate ¿No? ¿Cuál es la diferencia Con este tabaco? ¿Y por qué es tan caro? ¿Por qué si es bien caro el canijo? ¿Y por qué es hasta ahora El tabaco que yo En mi opinión personal Es el más fuerte? Y bueno de hecho No nada más Es opinión personal ¿No? Porque la verdad Es que yo si A mi si me gusta Preguntar así A todos los lados Donde yo voy Y ese que se llama De hecho Casi todo lo que te estoy diciendo Aquí es porque Yo lo he estado preguntando En la tienda Especializada Vaya Cuando yo compro Todos estos rollos Que a lo mejor Un día les hacemos Un video De esa tienda Porque esta bien suave Es una tienda especializada En tabacos Pipas Puros Etcétera ¿No? Es una tienda bien perrona Casi Va puro viejito ¿No? Yo no se que estoy haciendo Pero esta bien perrona Me gusta un chorro Me gusta un chorro ¿Qué onda con este tabaco ¿No? El perique O el perique Chequense chavos Este es un tabaco americano Como el que vimos ¿No? La diferencia es que Este tabaco Se tiene que dejar reposar En barricas Que anteriormente Tuvieron Bourbon O tuvieron whisky ¿No? Como no se Comita cráneo Por ejemplo ¿No? Imagínate Todas esas barricas Que ya no sirven Para guardar El licor Lo utilizan Para guardar El perique Ahora obviamente Este tabaco Lo pones en la barrica Vaya Y hay una máquina O hay una prensa Que lo va a ir Que lo va a estar Aplatando dentro Del mismo Del mismo barril ¿No? Y va a empezar A agarrar Toda la Toda la humedad Vaya Todos los sabores Todas las maltas Que tuvo el whisky Se le van a ir impregnando A este tabaco De hecho si te fijaste Ahorita que te lo mostré Pues el tabaco Americano Es de este color Ocre Café Y este tabaco El perique Que también es americano Es negro Por todas las sustancias Que estuvo absorbiendo Del barril de whisky Yo La verdad Lo fumé así solo Para ver a que sabía No fumé mucho No Una parte pequeña Para ver a que sabía Para experimentar Ese rollo ¿No? Pero Yo ya sabía De antemano Y se los digo a ustedes también Que este tabaco Por lo general Al menos que seas Un loco maniático ¿No? No se fuma solo Este lo tienes que mezclar O con americano O con cualquier otro tipo De tabaco Que tú quieras O con el turco todavía Aunque te va a quedar Una mezcla bien explosiva ¿No? Pero este tabaco Es tan fuerte Que es para mezclarse No es para fumar solo Si lo puedes fumar solo Si quieres Pero te digo Tienes que estar muy loco ¿No? Así que Este tabaco Tienes que De preferencia Mezclarlo con un tabaco Más suave Como te digo Si mezclas este Con un americano Te va a quedar una mezcla Muy suave Hablando de que sean Dos tercios americano Y un tercio de perique Te va a quedar bien perrón ¿No? O sea Va a ser una mezcla Que tú Si ya tienes un poquito De experiencia Te va a ser Excesivamente grata O sea Con esto yo creo que Abarcamos así De manera general Los tipos de tabaco Con los que puedes empezar Y El tabaco más perrón Que existe O que al menos En mi opinión personal El más fuerte Con el que yo me he encontrado Si tú tienes Una opinión diferente ¿No? O tú sabes De un tabaco Que ya todavía Más fuerte Que el perique Pues dímelo ahí En los comentarios Si lo busco La verdad que sí Lo voy a buscar Y lo voy a tratar ¿Ok? Ya fuimos mucho Si te fijas Si te fijas No son frascos normales ¿No? Así como Los frascos Los mason Que son así como que X ¿No? Sino que tienen este empaque El empaque este blanquito De aquí ¿Para qué? Para que el sabor Y la humedad Que ya tiene El tabaco No se te vayan a escapar Porque se te puede arruinar Si tú no guardas El tabaco En un lugar De preferencia Más o menos oscuro Y fresco Se te puede arruinar Y revivir Un tabaco seco Puede ser un poquito complicado Si se puede ¿No? Pero O sea El 50% Lo revives El otro 50% Lo echas a perder Así que pues Para qué Para qué arriesgarse Y mejor lo guardas En un frasco En un envase hermético Ahora yo tengo Esta manera de aquí De guardar mi Mi tabaco Y a lo mejor De una manera Más fácil O más barata Vaya También sería Una bolsa Ziploc O sea Me va a ir bien bravero ¿No? Pero la verdad Es que yo les tengo Un chorro de confianza Estas bolsas Bueno chavos Ahora les voy a enseñar Si no saben Prender una pipa Más o menos Cómo deben de hacerlo Para que una pipa Te hubiera prendida Bastante tiempo ¿No? Obviamente Una pipa Por lo general Tarda entre 10 y 15 minutos En consumirse totalmente Si no la llenas Si no la llenas completa ¿No? Ahora que si te Si ya eres un experto Fumador de pipa Y la llenas hasta el tope Obviamente Cuidando que hay un canal de aire Para que pueda respirar La brasa Pues a lo mejor Te puede durar Hasta una media hora Encendía la pipa ¿No? Obviamente También depende De cómo la prendas Y si la prendes bien Porque si no la prendiste bien Pues al No sé A los 5 minutos Se te va a pagar Y yo lo voy a hacer Con una medida Muy pequeña Porque obviamente Pues estoy en un interior No quiero No quiero Inundar El lugar de humo Nada más para mostrarte Cómo es que De encender tu pipa O la mejor manera O a menos la manera Que a mí me ha funcionado De encender una pipa ¿No? Ok, primero Si lo ves Yo voy a empezar A fumar un poquito De De Americano Porque pues No sé Es lo que me dan ganas Bueno Primero Obviamente Pues llenas aquí Tu Tu pipa Ya dependiendo De De lo que tú quieras ¿No? Yo lo voy a hacer Con menos de lo que Acostumbro Como les digo Para no inundar aquí Este lugar Bueno Después de que lo llenas No sé si se ve ahí En la cámara O sea ahí sí Lo llenas Lo apisonas un poquito Y luego lo vuelves a llenar Hasta el nivel Que tú quieras Ahora yo con esto Estoy Estoy bien por ahora Pero si tú quisieras Echarle más Puedes echarle Otras dos No sé Cucharaditas O no sé cómo le digas Vamos a hacer lo siguiente Con nuestro encendedor Que no sirve Con nuestro encendedor Lo pasamos alrededor De todo Y le vamos a dar Una bucanada Bueno chavos Como vieron Pues aquí Esta tranza Se me apagó En medio video ¿No? Este Pero bueno Vamos a aprovechar Para enseñarles Cómo se rellena Un encendedor Si tú tienes un zipo O si tienes algún otro Encendedor Rellenable Pues una vez vamos a ver Cómo se hace esta tranza ¿No? Ok Si se consiguen Su gas Su propano Bueno Su propano Para rellenar Para rellenar Este encendedor Solamente Si tiene una válvula Como el mío Entonces nada más Cambiamos la válvula Hasta el máximo Para que el llenado Sea más rápido ¿No? Obviamente Si lo ve Y ahora no Solamente vamos a Poner El propano Para que se empiece A llenar Nuestro encendedor ¿No? De esta manera Bueno Entonces ya tenemos fuego ¿No? Ya como podemos ver Llenas tu pipa Más o menos A la mitad Como te había dicho Y ahora Con el encendedor Vamos a Encender La pipa Alrededor No en el centro Sino que vamos a ir pasando El fuego alrededor De toda la cazoleta Para que se vaya Quemando el tabaco Más uniformemente ¿No? Vamos a intentarlo A ver si nos sale Ok Ya terminando esto Tu vuelves a llenarlo Ya hasta el tope Ahora si O hasta lo que tu quieras De tabaco Pues lo voy a poner Muy poquito ya Para Para no tener aquí Para no desperdiciar tanto Lo vuelves a llenar Lo apisonar Con tu herramienta Esta que te dije Lo vuelves a llenar Lo apisonas un poquito Cualca vez que lo apisona No se trata de Darle con mucha fuerza Sino nada más De nivelar el tabaco Y bueno Lo que vamos a hacer ahora es Darle una segunda pasada Ya estas bucanadas Ya estas bucanadas son las que se tienen que quedar Para que se esté consumiendo el tabaco ya solo ¿No? Y entonces algo más o menos así Como tu puedes ver Pues ya el tabaco se va a empezar a consumir solo Y ahorita lo van a tener que volver a apagar Para que se quede aquí todo lleno de humo Pero ya así es la manera correcta En la que tú tienes que Encender tu pipa ¿No? Y ya como te decía Al final Simplemente Recoges la ceniza Con la palita esta Que tiene la herramienta Que te enseñó ahorita Del pisón Y las tiras Si tienes un cenicero Mejor para que no las estén Las estés tirando ahí donde sea Como yo Obviamente nada más Estoy haciendo este video Para enseñarte Como no me lo quiero fumar ahorita La manera más práctica De apagar tu tabaco Aún estando en la pipa Para que lo puedas usar otra vez Simplemente Pones este pisón aquí Y obviamente La verdad hasta ya No va a tener Como respirar Y Se va a apagar el tabaco Y bueno mis chavos Ya este fue el video Del día de hoy Ojalá ahí te haya gustado Si tienes tus comentarios O si crees que hay Otros tabacos Más perrones De los que yo te comenté Pues déjamelo ahí En la cajita De los comentarios Si les gustó el video Ya saben Le dan like Si les gustó Pues lo compartan con sus amigos Si no les gustó Pues lo compartan con sus enemigos ¿No? Y les arruinan el día Y bueno Yo creo que ahí es todo chavos ¡Chivo! ¡La vemos perros! ¡Gracias! ¡Gracias!